hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de venezuela dale like a este vídeo si apoyas al equipo de venezuela llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el juego de venezuela versus israel amigos ya el juego 4 del clásico mundial de béisbol 2023 que primeramente voy a darte los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 10 am panamá colombia perú ecuador 11 am eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana comenzará a las 12 del mediodía si estamos hablando de argentina uruguay chile brasil una pm en españa 10 pm muchos me dicen que a donde van a transmitir estamos hablando este juego de venezuela versus israel aunque hay amigos noticias lo pasarán para venezuela por simple tv baseball play por tele ve para otros países por fox sport win sport viva nicaragua canal 13 digital 15 guapa deportes para puerto rico amigos lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad está pactado para arce miércoles 15 de marzo de este año 2023 déjeme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los juegos correspondientes del clásico mundial de béisbol 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo